y estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de la Save a Tire Shop el lugar que yo te recomiendo para que lleves a tu carrito y mantengas esa inversión miren que ahora no hay carros y está bien complicado cambiar de carro así que el que tenemos hay que cuidarlo y si es cuestión de mantenimiento si es algo que tiene un ruidito y te está volviendo loco si necesitas un repuesto si quieres cambiar los rines hey, somos especialistas en rines todos los tamaños, colores y materiales en la Save a Tire Shop vas a poder conseguir recuerda que estamos en la 108 con 15 del noroeste y la 14 calle allí cerquitita de una de las entradas del Dolphin Mall que te vamos a recibir con mucho cariño con un cafecito pero sobre todo con manos expertas en mecánica ligera que va a poder resolver todos esos problemitas recuerda que hay que estar pendiente de los frenos la pastilla de los frenos toda la suspensión, todo, todo mira, y la primera vez que vayas te vamos a dar un sticker como el que ves en pantalla y si lo tienes en un lugar visible la próxima vez va a representar para ti un descuento porque valoramos poder servirte son mis amigos de la Save a Tire Shop y vamos ahora con un video muy interesante que es del presidente de Paraguay adelante video El presidente Mario Benítez Abdo ¿Qué me dices mi teacher? No, contundente, claro no va a haber relaciones con Venezuela además que su lenguaje fue muy contundente sólido, caminando, tranquilo, sereno pero diciendo obviamente lo que todos los venezolanos estamos esperando y es que no se acepte realmente o no se legalice que el régimen es real y que realmente ellos están de manera ilegal en nuestro país así que muy bien Bueno, eso es lo que esperamos de los diplomáticos una actitud sin berrinches pero contundente contundente Ahí está Pues bueno, vamos ya a regresar al programa porque tenemos algo maravilloso y es otro talento venezolano que nos enorgullece la música vibra a través de Benjamín Rosales Bienvenido Benjamín ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, eso es Chévere Bueno, contentos de tenerte porque ahora que estás revolucionando las redes tenemos que tenerlo Claro O sea, tenemos que dar así como tenerte no en primicia porque ya tienes un camino andado pero precisamente queríamos saber de dónde comienza la pasión por la música Sí, no, y contento de estar aquí Bueno, yo desde muy pequeño siempre me interesó la música cuando tenía cuatro años le pedí a mi mamá que me metiera en clase de cuatro en Venezuela eso fue lo que empecé tocando eventualmente el profesor se fue y empecé a tocar batería ya como a los ocho, nueve años y mi hermano también es músico mi otro hermano toca bajo entonces empezamos a hacer una banda y tocamos en varios festivales en Venezuela tocamos en el Festival Nuevas Bandas tocamos en la Plaza del Milenium en la Plaza Castellana tuvimos varios conciertos ahí y ya después un poco más tarde como a los, no sé, doce o trece años en mi casa siempre había guitarras y un día agarré una guitarra empecé a tocar acordes básicos a tocar canciones de artistas que me gustaban y así empecé a tocar guitarra, cantando O sea, tenías una formación pero también ahí como un talento así de Huataca agarraste la guitarra por primera vez y salió Sí, sí, la guitarra fue me metí en internet ahí a buscar los acordes y empecé a tocar canciones de Melendi que es una artista que me encanta y así empecé ¿Cómo que salió en la primera vez que agarraste esa guitarra? Imprudencia va a empezar a aparecer de repente y te vas a dar cuenta ¿Cuál es esa canción que tocas y te relaja? Esa canción que tocas y te hace feliz ¿Sabes que me acuerdo que una de las primeras canciones que toqué ni siquiera era en español era una canción de Bon Jovi se llamaba Dead or Alive y era, tocarla era dificilísimo al comienzo porque, o sea, era, no sabía nada y poco a poco uno empieza Fue tu primera como conquista grande Exacto, sí, sí Y precisamente, ¿qué se siente obviamente la receptividad? Te cuenta que tantas personas están interesadas por tu música que reproducen tus videos que están atentos a tus redes sociales No, es increíble de verdad que la receptividad ha sido increíble y empecé a lanzar música hace no mucho tiempo Así es Empecé a lanzar mi propia música fue en diciembre Que digamos que es como tu comienzo profesional Sí, exacto, exactamente Ok Nada, empecé a escribir en 2017, puede ser con eso mismo, con la guitarra Todo lo que se me ocurría lo escribí en una nota Entonces ahí empecé con mi primera canción después escribí otra Y nada, poco a poco empecé a escribir y tengo, si ves mis notas en el teléfono tengo 100 cosas escritas ahí ¿Fue el COVID productivo para ti? ¿Sabes que sí? Fue cuando decidí que quería grabar mis canciones y yo creo que tiene el video de Gracias que es una canción que le escribí a mi mamá y fue justamente en ese momento que nace esa canción Bueno, precisamente viene el Día de la Madre y yo quiero saber cómo se escucha esa canción ¿Me puedes regalar un pedacito? Sí, sí, 100% Y te cuento un poquito de la historia de la canción Ok, por favor Porque era pleno COVID, cuarentena y creo que es un sentimiento con lo que mucha gente se puede relacionar pero especialmente los venezolanos que hemos tenido que dejar nuestro país hemos tenido que dejar nuestra familia Así es Y un día me desperté como con una ansiedad de que mi mamá está en Venezuela y no saber cuándo le iba a volver a ver y con el COVID más porque no sabes cuándo puedes viajar no sabías cuándo se iba a acabar la pandemia todavía era algo que no se sabía mucho Entonces me desperté y agarré la guitarra y empecé a escribir lo que salió y terminó saliendo una mezcla entre una reflexión, un agradecimiento y pedirle perdón a mi mamá por las cosas que uno hace cuando es Ya voy a llorar Ya vamos a llorar Bueno, toco un pedazo de... A ver De todo lo que dejé A ti es lo que más extraño Y si pudiera poner en papel Como los sentimientos me hacen daño Esta canción no existiría Ni la letra acabaría Porque hay tantas cosas que diría Que entonces me conformaría Con decirte Gracias por entregarme todo tu tiempo Por enseñarme tus secretos Por entenderme en mis silencios Y gracias Por estar en cada momento Por sacrificar tus sueños Tan solo por ocuparte De que cumplamos los nuestros Ay ya Ya yo empecé a llorar definitivamente Porque bueno Vamos a aplaudir Gracias, gracias Qué bonito Yo particularmente que no tengo a mi mamá Conmigo acá Pues obviamente Te revuelve mucho las emociones Quiero agradecértela Quiero agradecerte la canción Mami te la voy a dedicar Promesa absoluta Y sí Qué bonito que además dediques Tu talento Tu música Tu energía Para agradecerle al ser más maravilloso Que pueda haber en este planeta Que es una madre Una madre Las madres son Lo máximo que podemos tener Todos nosotros en nuestras vidas Sí, estoy 100% de acuerdo con eso Ella es la que te ata A Venezuela Me imagino Sí Gracias a Dios He tenido la oportunidad De venir De visitar Pero 100% Uno extraña Algunas de las cosas Que dejó allá ¿Qué dejaste? ¿Sabes qué? Siempre que me preguntan esto Yo creo que una de las cosas Que uno más deja Son los recuerdos Sí Porque uno se amarra a cosas Que vivió Que capaz ya no existen A sentimientos en realidad Exactamente Bueno y aparte de familia Obviamente que Nunca es bueno tener que dejarlo Y amigos Y todo Porque bueno Pero estamos lejos Pero no ausentos Así es Así es Y con esto nos vamos a un corte comercial Y regresamos con más De Ben Camil Rosal Aquí en El Chiqui Mucho Más Y yo llorando Así Ya venimos Ya venimos Y yo llorando 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 Y yo llorando